Provincia Anía En el torrente oscuro el petróleo, la verde yerba, la dulce caña Y en la promesa de los viñedos es el país que espera y que trabaja Provincia Anía es la amistad sincera, la sobremesa del vino largo Con la ternura en la sonrisa y todo el alma al estrechar la mano Provincia Anía es el acento propio con que el idioma se volvió caricia Provincia tuya, provincia mía, provincia nuestra, provincia anía Provincia Anía es el acento propio con que el idioma se volvió caricia Provincia Anía es el acento propio con que el idioma se volvió caricia ¡Suscríbete al canal!